No te vas a conectar, ya te vas a ir, güey. Ya, güey. Me espera una partida de Halo Infinity. Ni vas a jugar, pinche manco. A morir. Ni sabes jugar eso. Si aquí soy un pro, güey, en el otro no, güey. Ah, por eso, mejor quédate aquí, güey. Si eres manco aquí, manco allá, pues mejor aquí. No digas mamadas, manco. Sí, sí, ni sabes jugar Halo. Llévate y dijimos que íbamos a hacer directo de Halo, pero no. Talbox, yo tengo la Talbox, güey. Soy un pro con el sniper en Halo, güey. Eh, güey, descargate el Halo 2. ¿Cuál, güey? No, si vas... ¿Para qué lo descargo, güey? Si ni lo instalas, güey. Yo lo tengo, güey. Tengo el Master Chief Collection y el Halo Infinity. Pinche manco. Güey, yo soy coleccionista de Halo. Esta. Así que ya las tengo todo, güey. O sea, así que actas. Te lo voy a creer, güey, cuando tengas la consola del 360 de edición Cortana, güey. Ah, perro, viste ese mi corazón. Ay, puto, viste el corazón. Ay, puto, puto. Me dolió, güey, hasta el fondo. De hecho, ¿sabes que la publicaron en el Marketplace, güey? ¿Qué publicaron? En algún otro cabrón me la ganó. Aquí es la gana. Estoy buscando la Master Chief Collection. No, 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 no. ¿Qué publicaron en el Marketplace? ¿Qué publicaron en el Marketplace? ¿Qué publicaron en el Marketplace? Hey, what's up, my friend? Hey, what's up, buddy? Hey, what's up, buddy? Hey, you're Mexican, you're great. Yeah, my Spanish is bad. Hey, Mexican. I like taco. Taco de dog. Taco de dog. Taco de dog. Taco de duero. You mean a chihuahua. Yeah! Chihuahua. Delicious. No, you mean delicioso. Hey, where are we in the land? Where are we? Where are we? Where are you? Marque, marque. Ah, the fuck's up. That's English, man. Marque. A dog. Ah, I don't know what he's talking about. I don't know what he's talking about. I don't know what he's talking about. Ah, where are you from, bro? Ah, Texas. What's up, Texas? What's up, Texas? No, man. What's up, Texas? What the fuck? Yes! I live for two years in Zapata. Oh, you live on the border. Yes, but I'm in Houston now. Oh, you're in Houston? Oh, but my other homeboy? The master? He lives in Houston. I got you. Yeah, I mean... I speak a little Spanish. I live in Dallas. Just to know. I live in Dallas. How? Yeah, I see. Yeah. He says that he lives... He lives in... He lives in... He lives in Houston right now. He says that Richard is there, but that is Joto. Have to be careful with him. He says that he eats everything. And the other guy who played with us was from Dallas, bro. Yes, bro. And the other guy played with us a morra that was also a bitch. What the fuck? No, man. Leave something. What the fuck? No, man. What the fuck? Let's go this way. Where the box is. Over here. Let's go. Let's go over here, bro. Fuck, there's the dude. What the fuck? No, man. What the fuck? Leave something. Fuck. I'm scared, son of fuck. Don't shoot. Double XP. We're going to get the zone. I mean, the distance. Red... Red... Grab the bus station. That one is there. Yes. Let's go to the top. Let's go to the top. Who is shooting? I'm shooting. I'm shooting. I'm shooting. That's right, motherfucker. I got you. I got you. I got that guy one. I killed one. You got it? I got the bengala, bro. No. I killed one. There's people coming over here. Moving here. Wait, wait, wait. What? I got the store or the plates? No, I got the store, bro. I got the store. I got the two. I got the two. I got the bar. I got the bar. I got the bar. I got the bar. Up, up, up. That guy has the box, bro. I got the bar. I got the bar. Stop. Stop. There's one coming behind me. Behind me. Green, behind you. There's one by the lobby over here, Grim. There's two guys over here. There's two guys over here. There's two guys over here. Don't get the green. Follow me. The green. The green. Green. The red. Hello? Hey, wait, wait. Hey, wait. Hey, wait. Hey, go, wait. Relax. Oh, sniper, sniper, sniper. No, no era En el hora caíen como 4 güey No mames, atrás Richard, Richard Hay güey, atrás Bajando, bro A la hora de tiempo bajando Aquí hay un verbo de gente atrás Arriba tienes gente Richard eh No sé Lo siento es The gringo es muerte A ver en el hora Ya, vamos a ir a la hora de Same Igual amigo Vamos a ir a la hora de Vamos a ir a la hora de Vamos a ir a la hora de Si quieres hablar mucho ingleses Pónganse vergas porque yo a locuras mamadas No, no te voy a la hora de No, no te voy a la hora de No güey, me mataron y ahí se quedó Dejame si sigue No güey, esto es un coso ese No güey, se los llevaron No te voy a ir a la hora de Hay que agarrar a la altura ya güey Lmg round here Hay uno en la top, está cayendo uno arriba Oh Akira Sii Tenemos que ir a la top Vamos a ir a la altura Ciglo güey, ciglo Mandemos Demo Muerto, uno afuera Muerto, uno afuera Enfrente, enfrente Emma, matala, wey Muerto, muerto Espara, 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 wey, me estoy reviviendo Métete, metete, metete Ah, lo revivo, cóbreme Gracias Hay que agarrar a la altura, wey, vamos de aquí Yeah, baby Oh, yeah Oh, yeah Ay, cabrón, me asusto ese, wey Carayó, verga Hay que subir, hay que subir Deja, cierro las puertas para que no entren, wey Así como ahí entró a tu corazón Ah, wey No, madre, puta, espiradora, wey Deja algo Acá hay un verbo de placas, ¿verdad? ¿Onde, onde, onde? Loot, loot, loot Tien, yo te doy ahora, wey Ven, 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 pero una picada, ven Ah, qué rico, yo también voy Toma, toma Toma, güey ¿Dos personas aquí? Acá, no, en la marca No, mames, ¿cómo que ya se acabó? Bueno Uy, estamos en zona, güey Y sí, wey Viene gente de acá, wey Mira Que la bala cae dos puntos bajo, abajo No, no pasé Espera, espera, no tac, no tac, no tac, no tac, no tac, no speak Stay quiet Stay quiet Chacos, ¿do you like tacos? Sí Güey, la tienda se quedó de aquel lado, ¿alguien se vio en la tienda? No No, güey, yo no traigo Te dije, ahí Ahí Got'em Ay, güey Muchos personas en agua Ahí está el panor y para... Ah, es para... Ah, me matan, Miguel Ah, dame una placa, güey No traigo, no traigo Voy para arriba con ustedes Sube, 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 sube ¿Están para descalar? Voy a cumplir una... Ah, yo soy un Clamos Got'em, Team White Ya mató, güey, a todos Ya mató, güey, a todos Pinche loco, sadico Ya, dale, todo el go You're crazy Vamos a decir, you're crazy, bro Ahí está abajo, güey Ay, me mató, güey Güey La matalo, güey, cuchamón Buena Esta la vamos a ganar, güey Tengo un personal Apriete, Richard Pinche madre, no traigo nada de placas, güey Al chile Yo traigo 12, güey Tome, toma, Richard No... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ya te brincaste, güey No mames, aquí estoy a la par tuyo, güey No, yo estoy arriba, güey No, yo no soy, güey No, por eso le digo... Ah, a ver, Richard, aquí ¿Dónde está Richard? Toma Aquí, güey, a la par tuya Al otro edificio, güey Cúbreme, 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 cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Me voy para el otro Voy a aquí arriba No tienes Ya, ya, ya Vámonos Cierro Ahí está la caja de armamento, güey ¿Dónde está? Oh, está acá, ahí la Está acá Oh, ahí arriba Arriba, arriba Por la tirolesa Ahí donde marqué Le di, le di, le di Le di, le di Cúbreme, güey A ver, vamos a ver Está ahí, está ahí Oh, está ahí Richard ¡Vamos a JV, güey! No, está ahí No, está ahí No tengo dinero Está ahí, está ahí ¡Atrás, Richard! Está marcado, está marcado Va a este lado, va a este lado Luz, va a este lado ¡Vámonos, va a este lado! ¡Vámonos, va a este lado! ¡Vámonos! Ahí está aquí Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está una persona Ahí está ahí Ya la otra persona ¡Oh, atrena! ¡Oh! No, no He's gotta shoot He's gonna kill himself Yeah Está arriba, güey ¡Buenas escrituras! ¡Buenas escrituras! ¡Buenas escrituras! ¡Está bien! ¡Yo no maté uno! Yo también creo. ¿Cuántos han matado? ¿Tienen han matado? ¿5? ¡Oh, damn it! Yo maté a uno. Mejor gringo part of the team. ¡Oh! ¡No! 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 No sino, no στο. Yo he estado con ustedes mancos, pero me voy. ¡No mames! Vamos al lobby, bro. ¿Qué? En la lobby. ¡Yeah, vamos al lobby! Vale, voy al backend. Avi porelen. ¡Mi ruido! ¡Pero p flute! ¡Pon praticamenteooo! ¡Ah, p reden! ¡Ya vamos vamos al lobby! ¡ let's recover! Lo tienes que despertar...